Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro video de la guía reciente del 7 Y bueno, lo dejamos aquí en la cabaña esta Y bien, vamos a utilizar todas las monedas que ya hemos cogido todas Las 18-18 como veis ahí A ver, vamos a coger las del baúl primero Aquí cogemos esteroides que incrementan tu salud, como veis ahí Y ahora aquí cogemos la magnum Vale, esto lo vamos a utilizar ya Esto me lo voy a dejar, esto también Bien Gracias por ver el video. A ver que me toque esto para ir preparado. Ahora me voy a coger la pistola esta. Voy a poner un cuchillo. Voy a poner un cuchillo. Vale, lo vamos a dejar así. Vale, antes de nada vamos a venir aquí. No faltan solo dos estatuas. A ver para aquí que no me deje nada. Vale, esto me lo he dejado, lo puedo llevar. Y lo vamos a dejar. Vale, vamos a seguir. Hostia puta está lleno de bichos. No se, ya no se levanta. Corre, corre. Corre, corre. Ahí hay otro. Vale. La jopeta va de perlas contra estos. A ver, este no me lo quiero dejar. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vale. He munició una ametralladora. Bueno, la hierba que no la puedo utilizar Como que no tengo espacio Porque no se me pone ahí Bien, pues ya lo hemos cogido todo por aquí Vamos a seguir La puta que os juro que se queda todo Hostia Cuidado con las bombas que hay aquí Vamos a agacharnos Ahí hay más bombas No escucho ruidos Hostia puta No, no, no Vamos a traerlos hacia las bombas Vamos a agacharnos Mira, sale más el rango en toda la cabeza Corre Joder, ese que es duro ese Ya no se levanta Vale, aquí cogemos una hierba Vamos a ir preparados Munición de la Magnum Esto sí que lo quiero A ver, que me quito Me voy a quitar la pistola Vamos a poner las bombas Vamos a poner las bombas Hostia Bien, vamos a continuar Hostia Cabrón, lo asusto que me dan Esta escopeta va de perlas Vale, solo me quedan cuatro balas No, no, no también lo podemos pasar hay una bomba, ya la estoy viendo y tenemos otra estatuilla ya tenemos 19, nos falta una para tenerlas todas hostia puta, tío en la caja de esta trampa la caja de esta trampa la caja de esta trampa vamos a coger las hierbas leer todo para enteraros bien de la historia vale, estrellas y no puedo llevarlos pues... así chupándonos un medicamento si ahora sí que podemos vamos a continuar la caja de la caja de esta trampa aquí ya cogeremos todos los documentos porque documentos nos faltan... tenemos 29,32... me ha pitado el celo... hostia, que es eso que he dicho más feo vale, ahí tendremos que poner la botella esta vale, ya tenemos la necrotocina la caja de la caja de la caja de esta trampa... Gracias. 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 Vale, me ha sonado el trofeo, ya hemos conseguido todos los documentos. Gracias. Vale, como veis ya tenemos los documentos obtenidos 32 y 32, ya los hemos cogido todos. Y vale, por aquí, ya lo hemos cogido todo, vamos a seguir. Vale. Y aquí que está el baúl, voy a dejar aquí esta parte. Solo nos quedará un trocito más para llegar al final. Y bueno, espero que os haya gustado, suscribiros, comentad, dadle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.